En 2010, durante los primeros meses del lanzamiento de Halo Reach, se descubrió que dentro de la misión de Pillar of Atom, se encontraba escondido afuera del mapa un Spartan con armadura y visor completamente negros, casco, hombros y pechera Mark V, así como con un brazo prostético, al igual que Cat B320. Este Spartan inmediatamente despertó muchas especulaciones dentro de la comunidad, algunas teorías hablaban sobre la posible historia eliminada del juego y cómo es que este Spartan pudo participar en ella, otros rumores apuntaban a posibles aspectos de personalización ocultos, ya que el color de la armadura no era seleccionable con la interfaz de configuración del juego, así como la carencia de la muñeca y de la utilidad táctica. Incluso algunos otros rumores hablaban de la relación que dicho Spartan tendría con el easter egg del jefe maestro, ya que este Spartan se encuentra escondido en el mismo sitio donde dicho easter egg ocurre. Por algo de tiempo, la gente en realidad pensó que el Spartan oculto era un easter egg más, y como solo era accesible mediante el modo cine o el uso de mods, hubo un par de jugadores que creyeron que era posible llegar a él de manera normal, mejor dicho, usando las herramientas que el mismo juego y el nivel proporcionan, nada de trucos, mods ni tampoco modo cine, simplemente jugar el nivel de manera normal en el modo campaña. Y aunque esto parecía imposible, los jugadores no se darían por vencidos. Pero antes de continuar con el video, te recuerdo que hago streams en Twitch de lunes a viernes a partir de las 4 pm hora de México, donde cuento las ideas de próximos videos, resuelvo dudas, practico mis speedruns y hacemos una que otra cosilla extra. Ya sabes, te dijo el link en la descripción y pues nada, venme a seguir a Twitch, tira paro. Pero bueno, continuemos con el video. El 18 de enero de 2011, en el foro de Bungie.net, un usuario bajo el nombre Drake3011, publicó un descubrimiento nuevo. Drake había logrado entrar, mediante el modo cine, a la nave del Capitán Kiss. Dicha nave estaba completamente vacía, o al menos eso parecía, hasta que Drake se encontró con un Spartan portando una armadura negra, el cual se encontraba flotando dentro de la nave. Un tiempo después, Drake logró contactar por mensaje privado a Evil Otto, un empleado de Bungie, y le preguntó sobre la razón por la cual este Spartan se encontraba escondido en el nivel de Pillar of Atom. Evil Otto, consternado por esta pregunta, le dijo que en realidad el único Spartan en ese nivel, fuera de los integrantes finales del equipo noble, eran Linda058, la cual había sido removida para el lanzamiento del juego, y por ende no debería haber ninguna Spartan dentro de esa misión. Esto llevó a Evil Otto a la conclusión de que la única razón por la cual ese Spartan estaba escondido, debía de ser a causa de un aspecto técnico, o en otras palabras, en realidad se supone que estaba oculto porque no era un easter egg, solo no debía ser encontrado, y el haberlo dejado ahí, representaba un error. Con estas palabras, Evil Otto terminó con toda especulación y cualquier duda sobre la razón de la existencia de este Spartan, y para tristes de muchos, en realidad no era un easter egg, era un simple error. Con el paso del tiempo se dedujo que la verdadera razón de la existencia era para poder escalar de manera apropiada la nave del Capitán Kiss, el hangar, e incluso el easter egg del jefe maestro, así que tal vez esa teoría tenía razón. Así que ese Spartan en realidad ayudó a poder colocar de manera correcta múltiples cosas dentro del nivel. Pero a pesar de que el misterio del Spartan secreto fue resuelto en relativamente poco tiempo, aún había algo por hacer, ya que gracias al modo cine, se sabía que este Spartan contaba con colisión, y por lo tanto, de alguna manera llegar a él, era posible. Así sería entonces, como después de unos años, en el 2013, cuando Termasius Tricosity fue fundado, y se lanzó el video debut Tribute, que se demostraría que llegara al Spartan secreto sin utilizar modificaciones al código fuente del juego, o el modo cine, era posible, e incluso en el año de 2014, publicarían un video tutorial de cómo realizarlo. Con esto, se creería que la historia del Spartan oculto llegaría a su fin, y por un tiempo lo hizo. Pero en el año de 2009, Snare Cadáver, Ponyo y Sonic Turtle revisitarían este truco, solo que con ideas un poco distintas a como se hizo en 2013, ya que encontrarían un método alternativo para poder llegar al Spartan, y dicho método aprovecha algunas mecánicas bastante interesantes del juego, y que creo no he mencionado en el pasado, así que hoy explicaré un poco más el funcionamiento de Halo Reach. En el pasado, he explicado métodos para salirse del mapa en el nivel de Pillar of Atom. Se deberá jugar en dificultad fácil, con las calaveras ladear y sencerro activadas, un mínimo de 3 jugadores, y se comenzará en el segundo punto de reunión. No importa el orden, pero los 3 jugadores deberán de conseguir un cañón de conmoción, 2 Ghosts y una carretilla elevadiza. Y una vez teniendo estos elementos, deberán dirigirse a la última sección del nivel, forzando su camino a través de pasillos y escaleras, ya sabes lo que cualquier jugador de Halo normal hace. Una vez llegando a la zona del tiroteo, se deberán utilizar explosivos y el cañón de conmoción para sacar del mapa a los 3 vehículos, y 2 cajas extra. Con todo lo anterior, un jugador tomará el rifle de francotirador y de igual forma saldrá del mapa, utilizando el Ghosts para atravesar la barrera elástica que se encuentra limitando la parte superior del mapa. Una vez un jugador se encuentra afuera, el resto deberá morir y reaparecer con él, para así utilizar los Ghosts y llevar las 2 cajas a una de las colinas cercanas a la nave del Capitán Kiss. Una vez todo preparado, deberán utilizar una caja para volar encima de la nave del Pillar of Autumn, y posteriormente utilizar explosivos para mandar la segunda caja encima de la nave. Una vez realizado esto, el jugador deberá colocar la caja encima del cuarto donde el Spartan secreto se encuentra, para inmediatamente colocarse encima de la caja y permanecer completamente quieto. Por otro lado, el jugador que se encuentra con la carretilla elevadiza, deberá permanecer fuera del mapa a la altura del segundo cuarto de calderas, mientras otro jugador utilizará el Ghosts para brincar encima de una barrera invisible, y una vez arriba de esta, el jugador deberá dirigirse a la zona del deshuesadero, para así activar una zona de carga en específico, y con esto hacer que la última zona del mapa desaparezca. Al desaparecer esta zona, provocará que la nave y el Spartan secreto también desaparezca, pero gracias a las mecánicas de Halo Reach, el jugador y la caja se quedarán flotando completamente, ya que mientras el jugador y la caja no reciban ningún tipo de alteración o actualización en su posición, el juego no tendrá por qué realizar ningún tipo de cambio en la misma, y por lo tanto se mantendrán en medio del aire. Ahora sí, regresando con el jugador en el deshuesadero, deberá de regresar al mapa, y continuar el camino de manera normal, solo que esta vez, como las puertas dejarán de abrirse de manera automática, deberá utilizar una segunda carretilla para poder entrar al primer cuarto de calderas. Una vez dentro de este edificio, se debe de activar un punto de carga, este punto de carga hará que el segundo cuarto de calderas y la zona de los hunters aparezca, y justo aquí es donde el jugador con la primer carretilla se encontrará esperando. Con el mapa cargado, deberá de llevar la carretilla adentro del segundo cuarto de calderas, y la utilizará para poder atravesar una de las puertas que se encuentran cerradas. Con esto, el jugador estará en el último edificio previo al tiroteo, el jugador que está flotando con la caja, deberá caminar un poco, esto para que la caja reciba una actualización y empiece a descender. Mientras va cayendo, el jugador anterior deberá de activar la última zona de carga, solo que esta vez se hará de manera sincronizada para que cuando la nave aparezca, el jugador se encuentre dentro de ella. Lo único que debe de hacer el jugador de la caja es brincar para aterrizar encima del espartano oculto, y con esto completar uno de los primeros desafíos realizados en Halo Reach. Este fue uno de los primeros trucos que explotaban las mecánicas del juego, mucho antes que el Pelican to Pelican y mucho antes que la estatua del jefe maestro. Con esto, el gusto por llegar a lugares que los desarrolladores no esperaban, surgió. No sé si tú conocías la existencia del espartano oculto en Halo Reach, pero te invito a buscarlo por tu cuenta en modo cine, y tal vez, si tienes el tiempo, reunir a un grupo de amigos y llegar a él. Aún tengo todavía varios trucos guardados de los cuales quiero hablar, y si aún no lo has hecho, suscríbete para que conozcas más. Y bueno, muchas gracias por ver, ya sabes que yo soy Pedrogas, y nos veremos en la próxima.